La Policía de Carreteras alertó sobre el cierre de la vía al mar por protestas ciudadanas. La Secretaría de Gobierno de Pasto entregó un parte sobre situación de los combustibles. Tres proyectos con vigencias futuras fueron aprobados en el Consejo de Pasto. Fue presentado el Programa Nacional para el Monitoreo del Recurso Hídrico. Alcalde de Pasto fue reconocido como el mandatario solidario e incluyente de la región andina. Aumenta el número de personas afectadas con pólvora en el departamento de Nariño. El Cuerpo de Bomberos de Ipiales entregó agua potable en la ciudad de Tulcán, en Ecuador. Estudiantes de la Universidad de Nariño, en Tumaco, aseguran que el alcalde de Tumaco incumplió en sus promesas. Hoy, en Mundo Tecno, Samsung, de una forma divertida, se burla de Afro en su último comercial. El Cuerpo de Bomberos de Ipiales